Fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas Difíciles de escapar Imposibles derribar A ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Y tú, que toda mi verdad Y mi felicidad Devuélveme la vida Chibi, esa es tu canción Devuélveme la vida Y me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Y tú, que toda mi verdad Y de mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme mis ganas de volar Que llevarte tú, mi vida Que llevarte toda la felicidad Y mi corazón Y mi corazón Junto, que toda mi verdad Y de mi felicidad Devuélveme la vida No Devuélveme la vida